Bueno, pues vamos a continuar con un poquito de Raider, ¿no? Nos quedamos en que Jacob, aquel que nos llevaba en el camioncillo y demás Y nos puso las armas a punto, básicamente ha sido secuestrado Así que vamos a ver Esto me recuerda un montón a Anze, ¿eh? Todo hay que decir Vale, cooperativo, más making, bla, bla, bla Ahora los mismos tienen las mismas historias Y al menos no devoran a sus propios niños, como los puntos insurgentes contra los que luchamos Ok Sí, me he topado con algunos, son un poco amistosos Vale, ok, la reserva no está disponible en la demo Muy bien, bueno, pues nada, vamos a armach making, ¿no? ¡Vamos, Jacob! Vamos a por... ¿Estoy solo al final? ¿Tan tomado un making para esto? La encener abierta Ah, no, hay un tío ahí abajo Vale, no sé qué hay que hacer con la vida, pero aquí le damos caña Vale, pues... Uy, tengo la sensibilidad un poquito baja, me la voy a subir ahí Ok, munición Más munición, supongo Mmm, 18 de cuero, vale, recursos Ok, ok, recursos Venga, abrimos la puerta Vale, tiene que venir el colega conmigo, ¿no? Esto se puede coger Vale, vale, vale Ok, he cogido, he cogido pues loot Loot diferente, de hecho la pipa la podemos cambiar Pero como no sé ahora mismo la tecla, no me acuerdo Pues ahora, le damos caña ¡Vamos! Vámonos a boca a Harry y le fallan ¡Ah! Se parecía a Paris ¿Estás bien? Lo tenía bajo control ¿Cuánto tiempo? ¿Te conozco? Un poquito, sí ¡Ja, ja, ja! ¡Coño! Creía que habías muerto ¡Epa, qué me asquerón! Tú sí te estás muerto si no te presentas ya antes, Shira Ah, Shira Vale Ven a verme cuando puedas Ok, pues ahora, este más resuelto Venga, vamos al lío Yo pensé que la misión era rescatarle en sí Pero veo que no Queda entrar aquí Sí, ya He sacado a Jakub de una p*** Para allá ¡Ojo! Papita Vale, viaje rápido Vale, almacén Campamento Ok, ok, ok Este es el almacén de esos huesos Tenemos que ir al campamento, ¿no? Vamos, crack Vete ¿Qué estás aquí? ¿Ahora me deja? Gracias No me dejaba, macho Pues ya está O sea, escucha Una misión espectacular, ¿eh? Me imagino que, a ver Habría enemigos y tal Pero me he metido con alguien En el cual ya le estaba acabando Y me ha tocado simplemente Hacer la cinematografía Nos hemos perdido la acción Pero, pero bueno Vamos, vamos avanzando ¡Qué triste, macho! El rollo más making, tío ¿Cómo me puedo meter una partida Que ya esté justo acabando? De verdad ¿Cómo es, eh? ¿Qué gentuza es esto? Bueno, a ver He pillado armas nuevas, ¿no? Por lo menos he pillado armas nuevas Habilidades Ah, vale Aquí tenemos las habilidades Ok, ok, ok Trampa lenta Esto básicamente hace ¡Uh! Bueno, bueno, bueno Vale, y esto Que es lo del rayito este Que lanzamos y demás Y luego para seguir desbloqueando Pues ya está Ok Vale Eh Espera, caray Que se nos va la olla En lo de la clase ¡Ojo! Vale, también tenemos Asesino, Heraldo y Segador Vale, o sea que de cada clase Todavía poder ramificarlo En tres más Yo me iría Asesino o Segador Depende de cual sea el DP ¿Qué pasa con la vida? Conexión con líder de escuadrón Perdida Ah, que seguía con el Menda este Pero bueno Pero bueno Por favor Un poquito de por favor, ¿no? Gracias ¿Ya estoy solo? Gracias No me he dado cuenta Que seguía en partida con el Menda A ver, entonces Íbamos diciendo Que teníamos por aquí Las habilidades Teníamos la clase Que evidentemente Cada Pues acabará siendo Eh Ocho Vale, bueno Y aquí pues eso Acaba siendo lo que tú quieras Y esas cosas Vale Esto así que tenga mucha movilidad Me mola Y esto son los galardones Vale, ok Pum, pum Y el inventario Y supuestamente Las armas que he pillado Pues no me las han dado ¿No? Perfecto Esto está muy bien O sí Hacemos clic Ah, mira, sí Vale Y ya está Y esto tengo una mejor aquí Y esto nada, ¿no? Vale, pues ya está Vale, así veis un poquito El tema El sistema de luz Y demás Vale Vamos a continuar con Con el modo historia este A ver si Bueno, pues Que nos cuentan ahora Si sé por dónde Esa es otra Vale Tienes ahí para vender Entiendo Con lo cual Si es para vender También se puede comprar Ya os digo Es que me recuerda muchísimo Todo esto a Aster Vale Efectivamente Aquí tenemos para comprar Que me imagino Que al principio Nunca merece la pena Comprar nada Y vámonos Para acá arriba De nuevo A ver que nos cuentan Sigamos con el modo Historia, ¿no? Vale Dentro Tal Tengo que ir a hablar con Jacob Sí No Hablamos con Shira primero Ok Ok Con Shira y Jacob Los dos a la vez Aquí en un lugar ¿Cómo está el todo junto? Hostia Minda La saludó así Con la mano Diciendo Hola ¿Te acuerdas de mí? No Porque él no Porque puede hacer Lo que le plazca Ey Qué alegría Ver una cara conocida ¿No has envejecido? Pues tú sí Viejo amigo He visto A Seth ¿Qué hacía aquí? Ignorar Nuestras súplicas Creí que estaba Con vosotros Seth Va por libre Los insurgentes Tienen mutaciones Son una pesadilla Tenemos suerte De que Seth De que se desaparezca De vez en cuando Pero solo cuando Le viene bien Para lo que sea Que trama Maldita No sabes Lo mal que está La cosa Outrider Creímos escapar Del apocalipsis Creímos poder Empezar de cero Nos equivocábamos Me equivoqué Shira ¿Sabes por qué Estoy al mando? Porque soy la única Oficial viva Los insurgentes De fuera Son salvajes Sádicos Y nos tienen Rodeados No nos queda Comida Ni balas Si no nos matan Esos monstruos Lo hará el planeta ¿Y te lo querías perder? El hongo negro Del bosque No encontramos Una cura Bueno Las montañas Están llenas De abominaciones Y la tormenta Es más grande Cada año Ólgame No nos queda Mucho tiempo La cosa chunga ¿No? Si no logramos Salir de este valle Si no ocurre Un milagro Lo poco Que queda De la humanidad Morirá Shira Fíjate en eso Puedo Hacer cosas No entiendo Pero Tal vez Haya un motivo Si eres Ahora sé Por qué salvé Tu miserable vida Hace tanto Seguro que esto No es lo que tenías En mente No es que Me queje Aún No lo entiendo Cuando aterrizamos La tormenta Destrozó a Cuthbert Pero a mí no ¿Por qué? Buena pregunta Porque soy Una mutación A saber Esa tormenta A algunos Los destroza A otros Les salen manchas Y unos pocos Se hacen Inmortales Bueno Inmortales Inmortales A ver Tiene sentido Desafía las leyes De la naturaleza Y muta Todo lo que toca Los mejores científicos De la ECA Trataron de entender Las tormentas Dominarlas Todos murieron Las tormentas Inmortales O puede que no Solo me importa Que estás con nosotros Una mutación Bloquea nuestra única Ruta de suministros Junto al panel solar Seth no estaba interesado En ayudar Pero Estás tú Joder Y por qué no Quizá gane un día más Para la humanidad Teniente ¿Qué coño ha sido eso? El frente acaba de colapsar Como un terremoto Creo que hemos perdido Todas las defensas del frente En un momento Vale Bueno a ver A ver se acaban Por si no tengo otra oportunidad Intenté encontrarte Pero todo se fue a la mierda Tuvimos que huir Para sobrarte Olvídalo Sigo con vida Debería haber muerto Diez veces De no haber sido Por Tanner o Shida Soy yo Quien está en deuda Jacob Oye Te eché de menos Qué bien que hayas vuelto Ahora cárgate A esa mutación Para que volvamos A esta guerra De mierda Ok Ok Bueno pues como iba diciendo Básicamente Este juego puede tener Un poquito más De recorridos Y con el rollo Este de las mutaciones Le van metiendo personajes Nuevos Enemigos Historias Puede tener ahí Un puntito de ¿No? Que quieras que no Pues eso Veré que puedo hacer Pero Shida Que sepas Que aún me quedan Treinta años De preguntas Que hacerte Bueno Si vuelves de una fiesta Podrás venir A hacérmela Pero no prometo Si no se refiere A la zona Venerable Acércate Venerable Acércate Ven Mira Que joyas Vendo A la próxima Llevo un día De mierda Soplan vientos Amargos Ven ¿Te apetece Un té? Verá la que no va a liar Venga Acércate Es una misión Una misión Es una misión Acércate Hombre No hay mucha cosa ¿No? Ni caso a esta basura Tengo todo lo bueno En el Haber pagado Viejo Eres Una mutación ¿Y a mí qué? Iba a enseñarme La mercancía buena Solo seguía órdenes ¿De quién? ¿De quién? ¿Por qué? El capo de los abuesos Intenta acabar con los comerciantes Que no trabajan para él Es un honor Ven Mira que joyas Vendo Y se vuelve a revivir Bueno pues ya está Venga ¿Qué demonios ha pasado? Los insurgentes excavaron Por debajo de mis tropas Y volaron todo el punto frente Si no abres la línea De suministros Estamos acá Venga vamos a salir Vamos un poquito de acción Que hayamos aquí Mucho vídeo Mucha historia Mucho tal Pero que no tenemos acción Por dios Vamos a hacer acción Un poquito de acción Quiero pegar tiros Quiero utilizar habilidades Quiero subir de nivel 1 Creo que se podía subir Hasta nivel 7 Si no me pareció Leer mal En alguna de las notas Que ponía por ahí Pero bueno A ver Tu primera ambición consiste En localizar las ondas Que se lanzan Ya pero eso era al principio Vamos a correr Venga Abre la puerta Abre la puerta Quiero salir Saca el toalete Vamos a ello Vamos Vamos ahí Esto del El doble strafe este Bueno Vamos a ello Vámonos Voy a poner aquí A ver si me queda un pepino Una torre grande Allí Vale No Le he dado A la F Y la F para que es Vale 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 Ojo Vale Hay enemigos Ok Se va marcando en rojo Vale Vale Está bien Venga A ver Nosotros somos de Cuerpo a cuerpo ¿No? Vale Ok Vale Vamos Vamos por par de ¿Eso te mata de una? Sí Te mata de una Buenísima Estos son cuerpo a cuerpo Vale Entonces si yo hago así Me da tiempo a recargar Dios Lo he revinto ¿Cómo? ¿Cómo? Chaval Impresionante ¿Cómo? ¿Qué poco me gusta? Uh Había para recoger objetos ¿Cómo? ¿Cómo me llueve? ¿Cómo me llueve? Cómo me gusta hacerle eso ¿Eh? Vale Tengo que dosificar bien Las estas Y disparar a la cabeza Vale A ver Calma Calma Es que tengo uno al lado Que me está reventando Loco Vale Buenísima Aquí Aquí sí que hay acción ¿Ves? Ya pilla esto Vale Vamos Vamos a ver Por partes Vale No me quiero poner No me quiero poner ahí Quieto Hay una granada Toma Por la granada Ojo Que con las escaleras Se me va el puntero A pitis Venga Vamos Que poco Me gusta Esto del strafe ¿Eh? A ver Que para esquivar está bien ¿Sabes? Pero que poco me gusta Calma 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 Uuuu Uuuu Mira, mira, mira Que placer Como uff Es como Mira, 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 mira Vale ¿Qué más queda por aquí? Uy, que esto está afuera Vale Ok No Uff Vale Ya, hombre Gracias No se que iría a morir Caladón completado Fusil de asalto Venga, vale Vamos Quieto Crack Con pasar por encima pilla las cosas o no Te voy a darle a like Vale A ver Quieto Quieto Otro más arriba Venga Muerto Vamos Categoría de mundo Vale O sea que hemos subido de nivel Básicamente Había ¿Cómo era? Es verdad Tengo que probar la F Con esta gente A ver que les hacemos Vale Me molaría que al pasar por encima directamente cogiera las cosas Pero bueno Está bien Está bien Vale Ok Ah, vale La F es el empujón Con lo cual Si se me acercan mucho Doy empujón y listo ¿No? Muy bien Esto se recolecta Oh, que saca un talado Enorme Te ha tirado la bandera Vale Esto será un punto de respawn para un futuro Ok Vale Aquí, ahí Soldado caído por lo que veo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿A ti qué coño te parece? Nos han masacrado Nos habíamos arrinconado Pero Tenían un capitán Vale ¿Dónde puede estar? Vamos al lío ¿Dónde está? A por él que vamos Ojalá pudiera mirarle a la cara Cuando le hagas pagar Por lo que hizo Creo que le haré una visita Claro Esa es la buena Por los viejos tiempos Claro que sí, hombre Me voy a remangar y todo Que sí, hombre Que sí Pero dime por dónde voy Por aquí Vale Fantástico Si me gusta Bueno, bueno, bueno No pidas tanto Que ya Bastante hago con ir Ojito Vale Mira cómo salen De las paredes Ok Abajo 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 Bien ¿Sabes lo que te digo? Que a correr ¿Me he matado de una? Sí Vale Ujú, ujú Que estoy en llamas Está la cosa que hace, ¿no? Vale Estoy un poquito Pocho de vida Vamos a hacer una cosa A ver Con calma ¿Vale? Vale Me tiran granada Vale Esto está Esto está complicado, ¿eh? Vale A ver ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Nos cargamos a este? Bien Bien Sacamos a ese de la cobertura Recargamos Buenísima A ver qué más quedaba allí Le sacamos de la cobertura No Al de arriba primero Pues al de arriba primero Buenísima Vale Que queda solo uno Por allí, ¿no? ¡Ay! Pijín Que te estaba esperando Perfecto ¡Uh! Franco tirador Por lo que veo, ¿no? Lo escucha Verás Que saca Que saca el franco Quiero que saca Hasta luego Crack ¡Uh! Aquí hay francotiradores ¿Hay varios o es uno? ¡Ay! Vale Calma, calma, calma Cuidado el franco Ahí estamos Este puede disparar, sí Así no apunta ni al arcoiris, ¿no? Oye Tengo un Tengo un franco Estoy intentando cambiar Ah, que tengo un franco ¡Loco! ¡Oh, qué guapo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mola, bala, balas! Vale, 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 vale Espera, que no sabía Que teníamos un franco Espera, espera Que esto Esto ya es otra historia A ver ¿Te quieres estar quieto, tío? Vale Se acabó Espera Se acabó Si a ti no bien, ¿sabes? Calma, 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 calma Que estoy un poco meco Ya lo sé Vale Calmémonos Que tengo un franco Y no lo sabía Ahora sí ¿Qué? ¿Juegamos a los francos? Toma Vale, son más rápidos que yo Soy malísimo con los francos En los juegos Pero no pasa ¡Eh! No pasa nada Lo corregimos rápido Vale, ya sé cómo funciona el franco Tranquilidad Ya está, ¿ves? Ya sé cómo funciona el franco No hay ningún problema Vale, y eso El da allí primero Buenísima Buenísima Escucha, ya sé cómo funciona el franco Nada, tranquilos Eh Vale, vale Ya está Recarga, recarga Ojo Ojo que viene Venga Fuera de aquí Pillamos esto Buenísima Buenísima Voy a pararme hasta recoger materiales Mientras me acribillan ¿Por qué? Porque soy un sobrado de la vida Ya está Soy un sobrado No hay más que hablar Pero ¡Oh! Tengo una copeta detrás, niño Vale Lo mismo me sobra demasiado, eh También te digo Vale, vale Ya está Venga, vamos ahí Nivel 4 Salud máxima Todo aumentado Perfecto Ya Me dejo de tonterías Y vamos Al lío vampiro A ver Tú Muere Vale Calma 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 Vale Mira cómo se agacha Mira cómo se agacha el perrete Vale Venga, vamos Ahora sí Vamos a hacerlo rápido Bien y conciso Y al pie y a todo Corre Ahí Rodo para esquivar Perfecto Ojo Mira tú lo que hay ahí Mira, mira, mira Vale Esto es Rapidez De movimiento Rapidez Tranquilo, tranquilo Calma Ahí estamos Para aquí Mira, mira, mira ¡Pum! ¡Ojo! ¡Pum! A bocajarro Buenísima Venga, la cabeza ¿Quién me apunta? Tú me apuntas ¿Ha muerto o no ha muerto? Ha muerto, ¿no? Sí Venga, a los francos A los francos Va Soma, soma, soma la cabeza ¿Quién te lo toma primero? Tú Venga ¿Y tú quieres o no quieres? Este no lo he hecho mucho Ese no sale, ¿no? No sale Venga Con calma Con calma Vale Recarga ¡No! ¡Que no ha muerto ese! Muere Muere, perrilla Muere, 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 muere Vale Ya sí, ¿no? Bueno, y se va a durar Ahí, ahí Rueda, rueda Para que se te pase Ok, ok Venga Vamos por las escaleras Cogemos el franco Eso es Muy bien Muy bien Por atrás nadie, ¿no? Al fondo uno Me he equivocado de tecla Pasa nada Ahí estamos Asoma la cabeza Vale Asoma, asoma Que estoy asomado Venga, me tienes que ver Tienes que asomar Va Venga, míralo, míralo Míralo Ojo Ojo que yo no vi Buenísima Vale Doble cobertura Aquí a bocajarro Buenísima Venga, y ahora sí Ahora subimos Va Va Ahora sí lo estamos haciendo bien Ya está Había más gente, ¿eh? Por aquí no hay nada Así un luteíto rápido Que diga Oh, míralo Míralo, míralo Como lo sabemos Venga, dale callita ahí Buenísimo Objeto, objeto, objeto Objeto, objeto Coge Venga, vamos Vale Más luz por aquí Munición Ok Se ha cargado todo Vale Y básicamente Hay que entrar aquí Dentro, ¿no? ¿Cómo va esto? No ¿Ve qué tal hay? Si no Habrá que entrar aquí De algún modo, ¿no? Por cierto Tengo una habilidad más Que no sé cuál es No sale aquí Aquí ahora las habilidades ¿No? Vale, vale Tengo habilidad De nivel 3 Vamos a ver Ojo Este le podemos Ah, vale, vale Ok O sea que este Aunque lo tengas equipado Sale aquí Eso no me gusta mucho Pero bueno Este lo podemos cambiar Este nada Este no tiene nada Y las botas Tenemos Estas que son mejores No sé si tiene más estadísticas O simplemente Ahora al principio Armadura Detalles La V Vale Simplemente Es armadura Ok Vale ¿A dónde iba yo? Habilidades Habilidad de nivel 3 Dice Recibes a un enemigo Y te transporta Su espalda Seleccionas Perdón Seleccionas a un enemigo Y te transporta A tu espalda Recibes unificación De 23 de escudo Me gusta Me gusta eso Ese das ahí A la espaldita Que nos queda uno por ahí ¿Ves? Como sabía yo Que nos quedaba alguien Ojo Venga Nos quedaba El último que tiene la llave ¿No? Vaya Que casualidad Venga Miramos la llave Ahora Si volvemos Venga A tope con él O sea Lo justo y necesario Interrupción Desarrollación Si el enemigo Muestra una barra de lanzamiento Que es rellenada Esta parpadeada Para lanzar su habilidad Si golpeas con la habilidad Interrupción Lo tendrás O sea Que si va a lanzar la habilidad Y le golpeamos Como que le cortamos el stun O sea Le stuneamos Cuando esas habilidades Que interrumpen O inmovilizan A los enemigos De élite Muchos rivales Desarrollarán resistencia Cuando eso ocurra El icono azul Ese que sale Pasará a ser Azul Y el enemigo Estará envuelto En un aura azul O sea Que eso básicamente Que tiene resistencia Lo que le hacemos El aura azul Indica que un enemigo Es inmune temporalmente A los efectos de interrupción Inmovilización Vale, ok Más o menos hemos entendido ¿No? No, da igual Yo tampoco Pero nos lo vamos a cargar igual No os preocupéis Todo sea eso ¡Vamos! Un mutante Sí Vamos papi Vale Escúchame Esto por aquí Eso por aquí Ojo Que me quiere quemar Toma carac Vale Es de fuego Por lo que veo ¿No? Vale Danza a torbellinos Ok Vamos a cargarnos A sus secuaces Primero Vale Y ahora vamos a probar El 3 Hacemos el 2 Ojo ¿Sí? También tengo De esos Buenísima 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 Ahí le hemos dado Ahí le hemos dado Mira, mira Ojo 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 Como pilla ¿Eh? Y la F Pues acaso ¿Sabes? Vale Cuidado 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 Que estamos Que estamos a punto De palmarla No La hemos palmar Pero escucha Estaba Nada ¿Eh? Que me ha sido de repente Un montón de gente Y he flipado Vale Vale Creo que control De las habilidades Bastante buena Venga Omitimos Vale Vamos a ver En el último momento Se ha puesto todo Como muy tenso ¿No? Vale Ok No El torbellino este Que lo lanza El perrete Bueno, bueno, bueno Lo que se está llevando Toma Un par de tiritos Tú Ojo Ojo Como me está dando Ojo Como me está dando Mira Mira que le hemos dejado Como le hemos dejado Un momento Eso sí Mira A ver Vale Con calma 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 No Mira que lo sabía Mira que lo sabía Corre 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 El baile El baile de sapito Ya está Ya está No lo hemos cargado Perfecto Calma 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 Calma, 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 calma Venga ahí La cámara, el FOG Lo necesitaría un poquito más lejos Se me hace demasiado cerca Un poco incómodo A ver, aquí queda uno solo, ¿no? Sí, vale, pues con calma Vale, queda uno con calma ¿Por qué lado va a salir? Izquierda o derecha ¿Qué haces con la vida? Mira, 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 mira No me da el ratón ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hago matriz, hago matriz! Mira, aquí viene la bala, aquí viene la bala Toma, crack Buenísima, ¿eh? El matriz, buenísima el matriz ¿Qué hay aquí? Coge esto, no sé qué es No, con el estorfeo esto Vale, cosillas Tú lo que veas azul ahí que resplandezca, pues ya está Bueno, pues nos hemos cargado el tío este La primera vez, vale Toma de conocimiento Pero la segunda nos ha durado cero coma Espectacular O sea, pues la pistola va a pegar un tiro, ¿eh? Pero bueno, he dejado ahí en plan lo que nos hicieron O sea que, ojito con eso, ¿eh? Los riders siempre pagan sus deudas La soldado querrá ver su cabeza Al final se la llevamos ¿Hay algo más para coger por aquí? Sí, hombre, sí No te voy a estar rápido Siempre hay un buen loot Oye, escúchale Transportarse a la espalda Ni tan mal, ¿eh? Ya te lo digo yo ahí Venga, vamos a ir con ello Vale, estoy intentando llegar donde la tipa Pero que está la cosa complicada ¿Sabes? Buenísima, ¿no? Vamos, cala, que te estaba esperando Vale, el nivel de dificultad va escalando Conforme vayamos avanzando Cosa que está bastante bien Por aquí había un enemigo, ¿no? Así que le quedaba un tiro Vale Estos tardan en caer Pero al final caen Venga, vamos a hacer una cosa Si yo Voy allí Lanzo esto aquí Lanzo esto aquí Vale, todo lo que me venga por este lado Como veis se frena Buenísima Esto para flanquear está buenísimo, ¿eh? Vale, todos los que caen Ya tienen vida más tocha, ¿eh? Me gusta, me gusta ¿Y este? Toma, fuera Anda, mira Se ha venido aquí otro colega Pues nada, ya tenemos la llave Hay que entrar aquí dentro Pues entramos aquí dentro Supuestamente estoy buscando A la muchacha Pero no Vamos a ir hasta la torre al final, ¿no? Vale, vamos a ir hasta la torre Hay que continuar hasta la torre Eso ha sido un pequeño escollo Venga, si se me ha unido un tío Pues ya está Pues de dos en dos Vamos a tope de Powa Venga, la cabeza Y encima tiene mis mismas habilidades, ¿sabes? Con lo cual Venga Escucha Vamos a fundirle Tal cual Vamos, vamos Cuidado que me están fundiendo, loco Yo te cubro Si de muñeco para Te cubro Venga Vamos, que está pillando Vamos, que está pillando Acabamos con él Acabamos con él Ojo Que no ha muerto del todo Por los pelos hemos salvado Vale, cúbrete aquí Vale, es que él es nivel 7 ya Yo voy por nivel 4 Perfecto Vale, tranquilo Vale, vale, vale Yo atraigo su fuego Y él avanza Me parece guay Vamos a empezar a darle la cabeza Venga, uno menos Él desde allí Yo desde aquí les traigo el fuego Y va la cosa fluidísima Buenísima Te lo saco Vale Ya está Bien, bien, vale Pues recurrimos A cosas básicas de estrategia Y listo Tiene que dar por aquí abajo Vale, vamos a ver Vamos a quitarles un poquito Uf, esos son chunguetes, eh Vamos a hacer una cosa ¿Dónde está el crack este? Ok ¿Tiene jopeta el Menda este? Vale, calma Calma que solucionamos Buenísima No había nadie ahí, ¿no? Ok Estos son recursos, ¿verdad? A tope con los recursos A lo que sea Rango 1 de sabiduría completado Muy bien Pues no se puede ir Uf, de verdad Hemos visto aquí una cosita Normal que hay el tío para allá Este sitio me está dando sensación De Tejavi Me recuerda a la misión en Damasco En la que salvamos a esos diplomáticos Vamos para allá Vamos a cambiar de arma Porque creo que me han dado Una bastante más tocha Sí, 159 Esto ya es otra historia Y 114 Muy bien Ojo Pulo de Strafe Me pone nerviosísimo Venga, pilla esto Mientras que el otro va abriendo camino Venga Vamos, que ahora tenemos Un arma mejor Ojo Que arma de rayos tiene Este, hombre Vamos por aquí Yo le remato Tranquilos Escucha Como hagamos eso Les dejamos Vale Recargamos Tranquilo Yo tengo otra más Ahí, ahí, ahí Vamos combinando habilidades Escucha No pasa, eh Ya está Listo Vale, con cuidado No nos quememos Buena combinación de habilidades, eh Muy bien Ok Ojo Vale, 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 vale Vale, tenemos llave Tenemos llave Ahí lo tenemos Pilla Uf Me pone nerviosísimo El tema ese del rodar Venga He visto recursos por ahí y tal Pero bueno Vamos por todo Un montón de gente muerta Parece que los han Cocinado a todos Dios Ten cuidado Venga Voy a irse ahora Ahí a tope No hay mucha más historia Por aquí, ¿no? Muy bien Pues para adentro, pues Venga Abre la puerta Que vamos He llegado a la torre solar Voy a entrar ¿Qué es lo que está haciendo? Una especie de chispas eléctricas Volando por todas partes Eso es que te estás acercando No mencioné que la mutación esa Es un puto monstruo eléctrico ¿Quieres decir que enciende bombillas? Más bien que fríe todo lo que esté A un kilómetro de distancia Mira, ya sé que sabes apañártelas Pero Este hijo de puta Otro nivel Últimamente Yo también Perfecto Vale, vamos a full Vale Pillamos checkpoint Pillamos cajitas Ponición ahí a tope Y a por el boss, ¿no? Pues escucha De una Del tirón Porque además tengo que dejar ya de grabar Con lo cual Vamos Del tirón A por ello Tranquilo, tranquilo Cinemática Te pongas nervioso Uf, como rinita, ¿no? Ya podemos combinar bien las habilidades Flipa colega Pues ya estaría ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bajo mí! Vamos ¡No! ¿Dónde está el crack? Allí, ¿no? Vale Vale, vale, vale Con los rayos Si le seguimos los rayos Espera, va aquí en el fuego, amigo Que hubiese puesto fino Aquí una caja, ¿verdad? Sí Esto que me da Munición Bueno, ok Ojo, que me ha lanzado Mío, 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 mío Que me ha lanzado Pichos Tú, tú Tú aguanta Ahí, crack Vale, vale Buenísima, buenísima Vale Vamos a salir de aquí Porque esto Me huele A que nos va a lanzar Un montón de historias Cómo lo sabía Cómo lo sabía Tranquilo, mira Listo Ya está El otro lo ha fundido Y yo me he dedicado A hacerle un poquito De Del te sujeto aquí Le despido por aquí Y ya está Raidero, tienes tu primera muerte Las munciones no morimos tan fácilmente Zed Ven Hablemos Ok, ok Hablemos, dice Ok, ok Y bien Te pidieron ayuda Contra las mutaciones ¿No lo hiciste? Ese monstruo patético Solo era una distracción La gente muere por su culpa Sin la ruta de suministros Todos mueren Son frágiles Se matan Por chatarra Malgastas tus dones En sus recados Intentando ganar Una guerra eterna Y sin sentido Debes darte cuenta De que ya no eres Como ellos ¿Y qué? ¿Debería jugar a ser un dios Igual que tú? Yo No juego Esto no es un juego Pero tú Vas un paso más allá Mutación Y Outrider El último Outrider Haz lo que viniste a hacer Ve Cruza la frontera Esta gente Necesita dioses Solo alguien como tú Los liderará Hacia el punto ¿Por qué no tú? Lo llaman Moloch Yo libro otra guerra Por encima de patéticas ritas Es contra el peor De nuestra especie Uno demasiado poderoso Si no le doy caza Nos destruirá A todos Vale O sea que Pero esa No es tu lucha Ok O sea que hay un tipo Llamado Moloch Que es una bestia parga Que nos va a destrozar a todos Guiarlos y librarlos De esta masacre Outrider Ok O sea que este va En busca del Moloch Que básicamente Le destruye a todos Haciendo así Muy bien La historia mola Todavía hay que decirlo Close Hoppe Shira Listo La ruta de suministros Está abierta Vuelvo Ok Pues ya estaría Ahora si que si No me des las gracias Debes ganar la guerra No se si alguien Nos dará ganar Esta puta Ven Ahí 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 Ahora sigue contándome Ven a verme De todo un poco Ok 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 Pues vámonos 50 balas Vale Cada vez armas Mejores Evidentemente Este es el rollito Siempre Ya sabéis De este tipo de juegos Venga Y nos vamos Ahora hay que volver ¿No? Venga Ok Iniciendo viaje Ya estaría Vale Yo no se si dejar Si yo creo que si Lo vamos a dejar por aquí Porque si no Estos son capítulos Excesivamente largos Que luego me tiro Como unas 8 o 10 horas Para subirlo a internet Pero bueno Eso ya son Mis problemas De tercer mundo Ok Vale Yo lo voy a dejar por aquí Con esta guisa que tenemos Y ya está Y espero que si os haya gustado Pues iremos viendo un poquito más Seguiremos avanzando en las misiones Vamos categoría del mundo 3 No se si lo máximo Era nivel 7 O algo así Y vamos poco a poco Descubriendo y desentrenando Este tipo de juegos Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao